...y para ellos es importante el lenguaje corporal y la secuencia lógica que debe haber entre los contenidos o las palabras legislativas, militares, policías, y así lo va en general, son vocativos finalmente. Tampoco es que mi cabello esté precioso, pero ya voy a ir a la peluquería la próxima semana, porque no he ido a la peluquería más de un año, no, un año pongámosle, no me acuerdo, pero desde que empezó el COVID no me he ido. Creo que fui, claro, fui en enero por mis cumpleaños, después de eso no volví a ir, entonces. Sonríe. No puedo sonreír, yo no puedo. Oh, rayo. ¿Qué dicen chicos? ¿Se la compra o no? Dejenlo en los comentarios. Estaba aquí ahora, yo tenía una miniatura. ¡Uy, esa es hermosa! Es mi bravo aquí. Espera, espera. Me fui. Es una jelly. Yo soy Amesel, el de no hay quien compara a mi nena. Soy buenísima. No hay quien compara a mi nena. Yo soy el de... No. ¿El de qué? Mosa tu collar. Mis pulseras de convibra. En la broma de hoy sale tu convibra. El challenge ese de... ¿Cuál? Y luego comienzan a bailar desde la... Y luego lo hacen exacto y queda increíble. Me trae el caso, ¿viste? Ya no me va a volver a salir. No, 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 no. A ver, ¿qué va a ser? Claro, bueno. Vamos a colarte, pero... Oh, me encanta cuando suena en la tele. ¿Cuál es el tic-toc de una chica que le decía así? ¿Cuánto está? ¿Cuál es el tic-toc de una chica que le decía así? Que creaba un tic-toc. ¿Cuál es el tic-toc de una chica que le decía que le había comprado a su novio en la Play 5 por Navidad? ¡Ay, yo también, yo también! Oye, ¿qué ha puesto? Sí, hay mi niso. Diga, está en el peso de abajo. Ahora, apostamos. Apostamos el short. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Yo estoy... Muchas gracias por preguntarme, Afer. Estoy aquí con mi mezcla. Le eché demasiada cocoa y ahora está muy concentrada. Entonces, como que eso es un poco de problemas técnicos. Pero huele rico. ¿Y tú, Nayeli? Yo por acá voy excelente. Ya estoy en el último paso. Me falta licuar y freír y ya está. Tiene una textura y un color. Y huele delicioso. Miren, Afer. ¿Usted está comiendo el azúcar? ¿Eso? O esta, delicia, chocolatosa. Uy, Karen. Ahora, ¿cuándo le vas a echar? Vamos a ayudar a Nayeli. Ya que caliente, tienes espátula. Ya busco, ya busco. Estamos en Sugar Rush. ¿Habes tu Sugar Rush? No, pero sí, se me supe. ¿Era en este, no? Sí, me encanta. Escucha, ¿a qué espátula uso? Esta usaré de espátula. Pásame una espátula, por favor, Nayeli. No estoy usando esa espátula. ¿Qué cosa? ¿Puscaras y algo? Esta, ¿no? La de plata. Es que yo usaría la de plata. Mira lo que estoy usando yo. No sé si se verá. Pero... No la viste. Nadie tampoco sabe que esto es lo ya. Mira. Miren. Oye, ¿cuál era la mía? Esta es la mía. Esta es la mía. La tuya es más blanca. Ay, no se veas. Y yo. Así que... ¿Ya hacemos una torre, no más? Sí, ¿no? Así, mira. Y vamos poniendo. Y ponemos uno de plata, ¿no? Así. Ah, ¿sí? Ya, ya, ya. ¿Dónde está? Los blue bears. Los blue bears alrededor. Ta-ta. Miren, está feliz. Tiene rulitos. Como Nayeli. Porque todo es mío. No, claro que no. Miren, le quedó bonito. Ay, no puedo cobertarlo. Ya, plátano, paquetito, y algo. A ver. No, no se ve. No te veas muy convencida. Esto es el otro. Oye, el garanda no me gusta, pero paqueto. ¿Qué? Uh, estoy interesada. Saluda. Ah, tú nunca probaste la receta, pues. No, no puedo. A ver, quiero ver. Dejera, te guste. Voy a comer primero un triángulo. A ver, solito. Solito está muy bueno. Se siente la avena. Ahora, esto es. ¿Te gustó? Como que el arándano, el arándano le da un toque acidito y se complementa perfecto con todo. Es que según su sugar rush, como que el acidito resalta el dulce. Entonces resalta el sabor del chocolate. Está buenísimo. Con... Las ingredientes que vamos a usar son... Avenita. Plátano. Cocoa. Blooper parátano. Y dos hueones. No, dos hueví. Primero grabando. Ah, pero este es de buena suerte Charly, así. Chao. Chao.